La gerencia del centro histórico que encabeza Gaspar Hernández Razo logró dar con el responsable que causó daños a una parte peatonal del acueducto de Morelia y deberá de pagar un monto de 22 mil pesos como parte de la reparación del daño. Es de mencionar que el pasado 15 de junio se registró un choque, lo que provocó estas afectaciones. A decir de Gaspar Hernández, realizaron una búsqueda importante por lo menos durante tres días de la persona involucrada, quien se comprometió a pagar, luego de firmar un acuerdo con la gerencia del centro histórico. Esto acordamos que prácticamente era un total de cerca, más bien ya con un presupuesto muy acertado, el restaurador de la gerencia del centro histórico serían 22 mil pesos, lo que tendría que pagar al ayuntamiento para comenzar su reparación. Entonces se le afirmó en la minuta que está totalmente de acuerdo, le dijimos que él podía hacer un presupuesto personal, lo hizo, pero era mucho más elevado, eso no nos dijo la cantidad, nomás nos dijo que le habían hecho un presupuesto más elevado, entonces decidió tomar la propuesta del propio ayuntamiento de Morelia y el día de hoy los abogados generales del ayuntamiento se iban a presentar al Ministerio Público de la Fiscalía Federal de la República para hablar con el MP y que nos dijeran el procedimiento si quieren que sea un convenio a través de la Fiscalía o que podemos hacer un convenio entre particulares, ¿no? O en este caso el ayuntamiento y la persona que lo aceptó. Entonces vamos a estar a la espera a lo que nos indica el Ministerio, perdón, el MP, pues, el de la Fiscalía Federal y una vez que nos den respuesta, entonces se procede a firmar un convenio ya sea con la Fiscalía o con nosotros y él paga la totalidad del daño y lo que vamos a hacer nosotros es entonces conseguir todas esas 60 piezas de piedras labradas que tienen que mandar a hacer y duran aproximadamente dos semanas, ya nos dijeron, en poderlas labrar las 60. Nosotros podemos avanzar tal vez si se puede con la guarnición. El funcionario municipal explicó que su perito determinó que son 68 piezas de cantería y 4.5 metros de guarnición las que se vieron afectadas luego de un profundo análisis. También comentó que será en un lapso de tres semanas que podría quedar concluida la reparación de este sitio emblemático. Lo localizamos, está en la mejor disposición, firmamos una minuta, le explicamos que se requieren 60 piezas de losa labrada para poder reparar todo el muro y las escaleras, también reponer una guarnición de 4.50 metros, una rejilla y también una luminaria. Además, por las manchas de aceite y algunos golpes que sufrió en la parte de adentro, en la parte baja de las escaleras, tal vez se repondrían cerca de seis losetas de cantera. Es importante señalar que tras un par de estudios realizados por parte de la Policía de Morelia, se determinó que el conductor de la unidad no se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, por lo que no fue detenido y únicamente deberá de pagar el monto establecido. Sin embargo, será la Fiscalía General de la República quien les indique cómo procederán con el pago de los daños. José Alberto López en las Imágenes reportó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.